¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sección Alcohólica. Estamos en el mes de octubre, mes de Halloween, así que por estas fechas vamos a hacer cócteles bien tenebrosos y espeluznantes. Pero antes de hacer cócteles bien tenebrosos y espeluznantes, quiero hacer un cóctel en homenaje a uno de mis superhéroes favoritos y además uno de los disfraces más populares por estas fechas. Vamos a preparar el Daikiri Spider-Man. Y antes de prepararlo, quiero mandar un saludo a un gran amigo, Mau desde Cuba, que me pasó esta receta. Así que, vamos a darle. Vamos a arrancar este cóctel con dos onzas de ron blanco. Una onza de triple sec azul. Y media onza de sirope. Vamos a utilizar simple sirope. Y media onza de sirope. La clave para poder realizar este cóctel es usar una buena cantidad de hielo, pues necesitamos que nos quede granizado y con suficiente consistencia para poder realizar varias capas. Así que vamos a agregar buen hierro a nuestro cóctel. Ahora vamos a separar para poder realizar la segunda capa. Ahora vamos a realizar la parte roja del traje de Spider-Man. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Dos onzas de ron blanco. Una onza y media de granadina. Sumo de medio limón. Y ahora, como la granadina de por sí es muy dulce, no es necesario agregar sirope. Pero si usted lo quiere más dulce, le voy a agregar media onza perfectamente. Pero repito, no es necesario porque es por si la granadina es bastante dulce. Ahora, el mismo procedimiento, vamos a agregar bastante hielo. Ahora vamos a proceder a servir nuestra primera parte. Una segunda capa de rojo. Y ante usted. Este es el Daikiri Spider-Man. Un cóctel delicioso. Muy bonito visualmente. Antes de decirle lo que siempre les digo. Suscripción, bla, bla, bla. Les quiero volver a mandar un saludo a mi gran amigo Maudel. Muchas gracias por esta receta. Pueden visitarlo en Cuba, Camagüey. En el restaurante Mesón del Príncipe. Si está por allá, por ese mare, vayan. Tomen suena los traguitos. Le dicen, hey, parce. El marica de sección alpública te mando saludos. Las mejores, el tipo que me trajo acá. Y ahora sí, recuerden, si quieren más cuestiones como este, suscríbanse, déjenme un comentario, un me gusta. Estamos creciendo. Pájense, hacemos más de 500. Recuerden que estoy así súper feliz por eso. Vamos por los mil. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.